A lo que agradecemos los firmakers, son esas marcas que crean productos pensando honestamente en nosotros. Y por mi experiencia puedo decir que Peak Design es una de ellas. Por eso, hoy estaremos conociendo su clutch hand strap. Al adquirir este equipo nos encontramos una impresión en su parte frontal de lo que es el producto tan uso. Y si abrimos por acá, vean ustedes el producto directamente a la vista y a nuestro alcance podría decirse. Bien, su lateral podemos observar que nos dice algunas de sus funciones más destacadas, pero veremos esto más adelante. Abrimos por acá, vamos a ver que nos encontramos justo detrás. Acá vemos una pequeña bolsita, acá adentro tenemos una llave Allen. En esta pequeña tarjetita podemos apreciar su función que es ajustar la zapata. Este sería su eslabón, observamos la forma de instalar el mismo. Y justo detrás nos encontramos con algunas precauciones, indicándonos que si el alambrito de este eslabón se encuentra en color amarillo, debemos de reemplazarlo totalmente. Esta sería su cartita de garantía, por acá nos indica que si nuestro producto presenta algún problema, algún fallo, solo tenemos que escanear. El código que tenemos justo detrás, lo voy a mostrar, por acá dice Ganeome. Y automáticamente solicitamos la garantía de nuestro equipo. Esta es la placa base que va justo debajo de la cámara. Nos encontramos con esta pequeña arandelita. Esto es en caso de que nuestra cámara no cuente con el soporte en la parte inferior donde vamos a sujetar la correa. Estos son cada uno de los accesorios que nos encontramos directamente dentro de su paquete. Si alejamos todo esto y nos enfocamos en su correa, podemos apreciar que esta es una correa de conexión rápida. Esto es gracias a su sistema de conexión por medio de eslabones. Algo sorprendente de esta correa es que es capaz de soportar unas 200 libras. Algo exagerado, pero para que soporte menos que soporte de más. Una de las cosas que me gusta de Peak Design es la interconectividad entre sus productos. ¿Ves esta placa? Adivina. Tienes la posibilidad de utilizarla en cualquiera de los trípodes que ellos nos ofrecen. Incluso tienes la posibilidad de conectarlo con su correa de hombro justo como observas acá. Que por cierto, debo decir, se siente bastante seguro y bastante cómodo. Si quieres conocer parte de lo que es esta correa, cada una de sus funciones, por acá tienes el link. Su almohadilla está creada con ípalo, con un respaldo en microfibra. Por lo que se hace mucho calor, está en absorber el sudor evitando esto de tener una agarradera toda pegajosa. En su interior podemos observar este peculiar patrón grabado en nacer. Esta textura la agradecemos porque proporciona un poco más de seguridad en el agarre. Y en su centro apreciamos su ajuste en aluminio. La funcionalidad respecto de este fue inspirada para equipos de gran escala. En general, esta correa es compatible con casi todas las cámaras DSLR. En cuanto a las cámaras sin espejo, debes de tomar en cuenta algunos factores. Debes asegurarte que tu cámara cuente con agarre de buen tamaño. En este caso es muy pequeño. Lo segundo es que el soporte triangular no esté muy debajo. En esta cámara lo veo normal, pero lo que la hace descartar en su totalidad es que tu botón de obturador está muy alineado con los diales de configuración. Te voy a mostrar un ejemplo con esta cámara que sí califica. El agarre de esta cámara está razonable. Justo arriba apreciamos que el botón de disparo está hacia adelante. Vamos a ajustar ahí. Imagina que el botón de disparo esté hacia acá. Mi dedo no llega para nada, por lo que sería bastante incómodo poder utilizarla en terreno. En esta ocasión estaremos utilizando una Nikon D500. Para su instalación debemos de colocar la placa en la parte inferior de la cámara. Luego ajustamos con nuestra llave L. Lo siguiente es colocar el anclaje a la placa y ajustarlo. Luego colocamos la correa. Para esto alineamos el anclaje a la parte inferior de la correa y ajustamos. Giramos la cámara. Para poder fijar la correa a la parte superior, ubicamos este pequeño anillito triangular que tenemos por acá y en este lo instalamos. Ya instalada la correa, ahora vamos con la parte interesante. Y es que esta correa nos brinda dos modos. El modo de disparo y el modo de transporte. Para eso vamos a realizar una prueba en tiempo real para ver qué tan práctica es en terreno. En el modo de disparo significa que el embrague está suelto, dándote más holgura en la mano. También brindándote la flexibilidad de poder acceder con totalidad y facilidad a todos los controles de tu cámara. Y lo interesante es cómo alternar entre esos modos. Para ir al modo de transporte, simplemente con la mano que tenemos suelta, solo jalamos hacia debajo y listo. Bien, entonces ahora vamos a hacer una prueba en tiempo real. Nos alejamos por acá. Tenemos nuestra cámara, modo transporte, digamos que tenemos que hacer un disparo, simplemente accionamos, disparamos. Modo transporte, modo disparo. Modo transporte, modo disparo. Ah, y por si te interesa este accesorio lo puedes encontrar en la página oficial de Peak Design por unos 45 dólares. Y recuerda, de igual forma siempre te dejamos el link de compra en la descripción. Y recuerda, modo disparo, modo transporte. Y hasta acá ha sido este unboxing. Si te ha gustado, déjanos un like. Por acá te estaremos dejando la lista de reproducción de algunos productos Peak Design más debajo el botón de suscripción. Y nos vemos hasta una próxima.